El Consejo Nacional Electoral, mediante resolución, autorizó al Centro de Estudios Regional ESER para la realización de encuestas de tipo electoral. Richard Triana, director ejecutivo de este Centro de Estudios, celebró la decisión. Nosotros desde hace unos dos años veníamos trabajando en poder tener el aval del Consejo Nacional Electoral para poder hacer estudios de percepción en términos políticos electorales. Sí, porque el aval únicamente lo entrega el Consejo Nacional Electoral. Y afortunadamente hoy, pues es una grata noticia para nosotros, nos llega la resolución 0688, que es la resolución del Consejo Nacional Electoral, donde nos registra a nivel nacional como una entidad que permite y que está avalada para poder no solo realizarla, sino publicar este tipo de estudios de percepción. Entonces, digamos que es un elemento significativo para nosotros porque ya teníamos la experiencia, tenemos la experiencia, digamos, en otras líneas de trabajo y creemos nosotros que aquí podemos jugar un papel importante, no solo en la ciudad, sino en la región. Con este aval, el CER se convierte en la región del Magdalena Medio como la única entidad habilitada para este tipo de encuestas. Bueno, lo que viene es empezar a, digamos, esto por supuesto no nos puede, digamos, desviar de nuestro quehacer misional, que sigue siendo producir información y conocimiento en diversos temas. Sin embargo, sí nos abre una posibilidad que antes no teníamos y era de poder empezar a realizar y a publicar estudios relacionados con estos temas, por ejemplo, político-electorales. De hecho, tenemos un reto y es en los próximos meses hacer un estudio precisamente por sección en función de las elecciones a presidencia. El otro año vendrán las elecciones de contienda electoral de corte local y departamental. Entonces, ahí digamos que creemos que es muy importante porque nos amplía un poco el espectro frente a eso. Ahora el reto del CER es el de llegar en ese amplio espectro electoral y ganar la confianza en ese difícil mercado.